La exposición colectiva de 27 artistas de Colombia y México, un nuevo viejo mundo, paraísos perdidos, fue inaugurada en Bogotá por la embajadora mexicana Blanca Alcalá y el director de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agustín García. La muestra artística, que estará abierta hasta el 5 de marzo, se encuentra en la sala de exposición del Centro Cultural Gabriel García Márquez, sede del Fondo de Cultura Económica Filial Colombia, como parte de la programación del año México-Colombia 2017-2018. Esta exposición básicamente busca preguntarse, reflexionar en torno a la idea de lo nuevo, de lo viejo, del encuentro, del descubrimiento. Asimismo también nos basamos en la idea del tiempo, el tiempo visto de una manera no lineal, el tiempo como una materia con la que se puede formar algo. Esto nos permite irnos para atrás, irnos para adelante, quedarnos en medio, jugar un poco como con esa historia. La exposición colectiva permite un diálogo de Colombia y México a través de la plástica con diferentes discursos, que de alguna manera también están atados por cuestiones históricas, culturales. Con información e imágenes de Edmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.